Con Erika y América, que fueron las chicas que compusieron cinco minutos, imagínate cuando nos juntamos las dos, las tres perrísimas, acabamos con los hombres. Haz de cuenta que hicimos una canción que nos moríamos de la risa, estábamos botadas de la risa, así, jajaja, y viene en el disco y yo creo que también se van a reír muchísimo con este tema.